¡No dispares! ¡Soy yo! ¡No dispares! ¡Soy yo, Snake! Otacón, ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Y va subido en la parte trasera del camión, gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? En ascensor, por supuesto. El primer piso de la escalera de Caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. Tú eres increíble. Como un héroe de las películas. No, te equivocas. En las pelis el héroe siempre salva a la chica. ¿Hablas de Meryl? Perdón. Olvida lo que he dicho. Snake, hay algo que realmente quisiera preguntarte. Y por eso te he seguido hasta aquí. Dime. ¿Has amado a alguien? ¿Has venido para preguntarme eso? No, bueno. Yo me preguntaba si los soldados se enamoran. ¿Qué pretendes decirme? ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Lo mismo pienso. Te voy a pedir algo. Tranquilo, será muy fácil. Ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? Es muy raro. Antes funcionaba bien, pero ahora ya no. Quizás el panel está roto. ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo arreglaré. Tengo que ir a aplastar una mosca. De acuerdo. Me quedaré aquí y te esperaré. Suerte. Tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien? Tranquilo. Si hago esto, todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y ya no tengo miedo. Extraña lógica, pero confío en ti. Tienes muy mal. Tienes muy mal. Tienes muy mal. ¿La serpiente salió por fin de su escondrito? ¿Estás ya preparado, hermano? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? Soy tú. Yo soy tu sombra. ¿Qué? Pregunta al padre que mataste. Te enviaré al infierno junto a él. ¡Vamos! 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 Un buen tiro. 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 Un buen tiro.